y les quiero comentar como ya lo hemos venido comunicando que traemos dos grandes tareas en la Procuraduría una que es cumplir con el mandato de procurar justicia en la Ciudad de México y disminuir los índices de criminalidad, eso lo hacen todas las procuradurías pero esta tiene en especial una tarea que es transitar de procuraduría a la Fiscalía General de acuerdo al mandato de la Constitución de la Ciudad de México y el mandato de la Constitución Federal, esas son como las grandes tareas estratégicas que tenemos en este momento bueno, ahí solo quisiera decirles algunos detalles sobre cómo recibimos a la Procuraduría grandes y generales es que hay una muy baja percepción de confianza en la justicia y una escasa comprensión del sistema penal acusatorio esto es algo que... ¿si se escucha bien? Sí, se escucha bien y en relación a los índices delictivos, pues encontramos un sistema informático donde se le daba un manejo faccioso a la información se manipulaban para mostrar disminución en las estadísticas de criminales ahí tenemos ya datos muy concretos encontramos desarticulado todo el diseño y aplicación de los instrumentos normativos los protocolos, un gran rezago en lo que todavía tenemos como averiguaciones previas y en carpetas de investigación, en órdenes de aprehensión y dictámenes periciales tenemos un gran rezago en estas carpetas de investigación es un promedio de 18 mil carpetas mensuales que se... más bien son como 22 mil y 18 mil son las que se van a un ejercicio de la acción penal el nuevo sistema penal acusatorio, como ustedes saben nos da mecanismos alternativos de solución de controversia justicia restaurativa no se ha utilizado como debe utilizarse estos mecanismos hemos... también lo presenté en algún momento muy al principio y es lo que estamos echando a andar hemos segmentado la atención de las denuncias traemos más o menos el 43% de carpetas de investigación que son delitos de bajo impacto robo simple, autopar, celular, etc. esto lo estamos ya empezando a atender en una gran coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la prevención y un procesamiento administrativo y es una atención atención a los usuarios el 31% de los delitos que se denuncian que también son de bajo impacto que son amenazas, riñas, robos, inviolencia, daño en propiedad homicidios culposos pueden no llegar a juicio entonces ahí estamos ya empezando a utilizar todos los mecanismos alternativos de solución de controversia las mediaciones y el procedimiento abreviado estamos proponiéndole a las partes que puedan entrar a procedimientos abreviados y los delitos de alto impacto que son alrededor del 26% de los que se denuncian ahí es donde estamos ya haciendo la investigación especializada y preparándonos para su atención en los juicios tenemos algunos ejes de actuación que uno es esto que les acabo de comentar la atención segmentada por tipo de delito otro es lo que tiene que ver con erradicar la corrupción fortalecer, estamos fortaleciendo el enfoque de atención a las víctimas estamos fortaleciendo la profesionalización de todos los servidores las personas servidoras públicas de la institución fomentando la cultura de la denuncia y desde luego ya como institución actuar bajo los principios de rendición de cuentas y transparencia y una alabilita que les voy a presentar sobre algunas acciones inmediatas que estamos haciendo en cuanto a la atención segmentada por tipo de delito estamos ya utilizando fortaleciendo la investigación científica y el apoyo tecnológico en las fiscalías especializadas estamos buscando desarrollar una política criminal con el acento en la investigación y con la coordinación que tenemos que esto ya lo decía el secretario de seguridad donde hay una coordinación estrecha entre las distintas dependencias que estamos trabajando en la materia de seguridad como la secretaría, la procuraduría, el sistema penitenciario donde estamos compartiendo información, compartiendo datos estamos haciendo ya una política criminal pero no una política criminal para toda la ciudad y para todo el espacio sino estamos buscando que sea una política criminal por cada fiscalía desconcentrada porque tiene su especificidad cada alcaldía no es lo mismo Iztapalapa que Benito Juárez y demás entonces tiene que ser política criminal adecuada a la situación de cada alcaldía esto lo estamos haciendo junto con los fiscales con toda la información histórica que tenemos de los índices delictivos y con el trabajo en las coordinaciones territoriales que ya fueron presentadas los delitos de bajo impacto como les decía estamos buscando que no todos lleguen a judicializarse para eso el tema de la justicia alternativa y demás para erradicar la corrupción estamos ya haciendo tenemos algunos objetivos identificando y combatiendo tendencias de colusión entre servidores públicos y la delincuencia en eso estamos también trabajando en cuestiones de inteligencia para esto y estamos teniendo ya un sistema integral de supervisión en las agencias del Ministerio Público Policía de Investigación periciales y áreas de atención a la ciudadanía así como estamos rotando el personal bueno, estamos desde luego promoviendo romper con las prácticas encaminadas a obtener prebendas de las víctimas y los imputados y con eso pues estamos buscando que sea la atención directa de fiscales y subprocuradores a víctimas detenidos familiares para el fortalecimiento de la atención a víctimas que es uno de los grandes hechos que nosotros queremos poner especial atención es estamos impulsando un nuevo paradigma de atención ciudadana estamos buscando la confianza de la ciudadanía certidumbre seguridad jurídica a las víctimas para eso estamos pues formando a los servidores públicos estamos buscando a quienes tienen sensibilidad y empatía que debo decir que hay mucha gente en la Procuraduría que está empeñada en esta situación estamos buscando los modelos ya estamos haciendo modelos de atención a víctimas por género por edad a los indígenas a migrantes con protocolos protocolos de actuación hay ya algunos protocolos que estamos revisando como ustedes saben tenemos los famosos que son los modelos de atención oportuna desafortunadamente no en todas las agencias del Ministerio Público tenemos módulos de atención ciudadana de las 70 a 72 tenemos 50 es un objetivo que todas las agencias tengan los módulos de atención ciudadana y en las unidades de mediación solo tenemos 20 en las agencias no en todas hay y eso es muy importante entonces también estamos trabajando para tener personal que esté capacitado para que se le dé funcionamiento a esos a esos módulos y a las unidades de mediación en materia de profesionalización a los servidores públicos estamos haciendo un rediseño institucional del Instituto de Formación Profesional que prácticamente estaba abandonado y esto lo estamos trabajando junto con la Comisión Técnica de la Transición porque tiene que ver con los perfiles que se van a hacer y la profesionalización los contenidos de esa profesionalización para llegar a la Fiscalía entonces traemos programas de emergentes de atención estamos haciendo convenios ya con universidades para que nos ayuden a la formación y también a la evaluación ya llegó que bueno todo eso lo estamos haciendo ya con la Comisión con la Comisión Técnica que recuerden fueron siete especialistas que fueron nombrados por el Congreso estamos buscando la formación de una cultura de la denuncia y hay quienes nos dicen pero para qué quieren que denuncien más si tienen tanto rezago pues con esto de la segmentación vamos a poder atender lo importante es recuperar la confianza de la ciudadanía y que sepa qué es lo a qué tiene derecho cuando cuando se presenta a denunciar cómo pueden podemos derivar en algunos asuntos en mecanismos alternos estamos haciendo una una plataforma a efecto de facilitar la denuncia y abatir los tiempos de atención lo he comentado también en la la última encuesta de la INESI del INESI la Procuraduría resultó ser mala cara y tardada entonces traemos un tiempo de atención de un promedio de seis horas cuando en otras fiscalías o procuradurías han abatido esos tiempos hasta diecisiete minutos como es el caso de la de la Fiscalía de Chihuahua donde fue muy importante el trabajo de Patricia González que está en la Comisión Técnica y ella es quien nos está ayudando a elaborar esa esa plataforma que va a abatir los tiempos de espero vamos a hacer unos programas piloto que espero estén echados a andar en alrededor de tres agencias del Ministerio Público en no más de mes y medio para probar este esta plataforma queremos divulgar lo que significa el sistema penal acusatorio en las coordinaciones territoriales y en los cuadrantes que se están haciendo en la ciudad así como las comisiones vecinales de seguridad ciudadana y protección civil hay un pues una una visión del sistema penal acusatorio de que es malo de que propicia la puerta giratoria este que que al atender demasiado a la víctima entonces dejamos libres a los delincuentes y demás cuando existen existen argumentos existen criterios jurisprudenciales ya que tienen que ser utilizados por los ministerios públicos por las fiscalías y tienen que ser conocidos por nuestros nuestras representantes de la jefa de gobierno en las coordinaciones territoriales y quienes van a estar al frente de los cuadrantes y las comisiones ciudadanas para eso haremos una estamos elaborando algunos trípticos algunos materiales para hacer la divulgación de este sistema todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas y la transparencia pues estaremos primero en contacto directo con la prensa una o dos veces por semana pero también las páginas las redes sociales el contacto directo con la ciudadanía y buscamos cumplir pues con los más altos estándares de transparencia somos estamos muy mal calificados en materia de transparencia hemos realizado algunas acciones inmediatas hemos creado ya un grupo interno primero comentar que una de las cosas que encontramos en la procuraduría es que en las propias subprocuradurías no había una una comunicación expedita este inmediata aquí se ha cuidado a los oficios entonces ya mandé el oficio no me lo han contestado etcétera eso claro que tenemos que cumplir con toda la normatividad administrativa pero eso lo estamos abatiendo es directo es llamadas es sentarse entre un su procurador y otro esa comunicación que estaba rota la estamos restaurando y para abatir la impunidad sobre todo en homicidio en este momento tenemos un grupo interno de la procuraduría que está es PBI este ministerio públicos fiscales y personal para el análisis de este delito todo lo que tiene que ver con la relación de una política criminal cada homicidio es analizado en este grupo también tenemos un grupo de policías de investigación que son mujeres que están en las coordinaciones territoriales que estamos impulsando lo que nosotros le llamamos la inteligencia social que son quienes deben estar en contacto con la ciudadanía ustedes saben que la gente sabe a veces más que nosotros dónde están quiénes son no solamente los alias y demás los consultan fuentes de información alternas en las alcaldías bueno la plataforma esta que les les comentaba hemos también hecho un programa interno para disminuir el rezago en el cumplimiento de órdenes de aprehensión sobre todo en el tema de delitos de alto impacto en general todos pero los de alto impacto estamos cumplimentando las órdenes de aprehensión que ahí estaban y por alguna razón no se cumplían y que tiene que ver sobre todo con homicidios secuestros extorsiones violaciones estamos en especial poniendo énfasis en esto hemos fortalecido los mecanismos de supervisión en la integración de las carpetas con el indetenido porque tenemos que integrar sólidamente las carpetas de otra manera ni nos otorgan las órdenes de aprehensión o habiendo las otorgado ya no no los no los sujetan a proceso no los vinculan a proceso a los delincuentes entonces tenemos que tener una gran profesionalización a efecto de que la integración de las carpetas sea muy sólida que aguanten cualquier despacho por muy connotado que sea que sea este la formación profesional e integración de las carpetas tienen que ser sólidas también buscando que una vez judicializados sean sentencias condenatorias luego se caen por falta de pruebas por este porque se presentó mal un peritaje en fin bueno el servicio civil de carrera en la designación de fiscales y policías de investigación lo estamos reactivando algunas de las cosas que hemos logrado en este mes les puedo decir estamos echando a andar el código violeta junto con instituciones como mujeres como la subsecretaría de derechos humanos donde nos encontramos mil geolocalizadores de que son como de pánico para las mujeres que están en riesgo de violencia que pueden llegar incluso a feminicidios eso desde la procuraduría lo estamos echando a andar y espero que nosotros tenemos una lista de aproximadamente 120 mujeres que están en esa situación de riesgo tenemos que protegerlas y ese es un instrumento tecnológico que puede que entre otras cosas puede ayudar hemos hecho hemos firmado convenios están en puerta los convenios pero ya estamos trabajando con el BIF nacional y el BIF de la Ciudad de México a efecto de que los niños que por alguna razón están a cargo de la procuraduría que son desde un le llamamos albergue que es una distancia transitoria donde hay incluso bebés niños que son digamos no se puede llamar delincuentes pero que tienen infractores podemos decir que los tenemos en una agencia del ministerio público y niños que son víctimas del delito donde no es posible que se tengan en una agencia del ministerio público nos encontramos con 47 niños en una agencia del ministerio público pues no en las mejores condiciones esta relación con el BIF nacional y con el BIF de la Ciudad de México ha permitido que los niños estén en algunos albergues de los propios BIF y en otros casos en instancias privadas con convenios de los dos BIF eso ha abatido la permanencia de esos menores en esos lugares que no no son apropiados y con las medidas de seguridad que debemos de tener a través de la subprocuraduría de atención a víctimas pues hemos atendido a todos los colectivos defensores de derechos humanos desaparecidos a quienes están con cuestiones de trate y demás estamos ya con los vínculos muy fuertes bueno queremos que haya más asesores victimales asesores jurídicos que nos he emitido ya una convocatoria para que se acerquen abogados y que podamos tener asesores victimales esto que les decía hemos fortalecido el área de judicialización para que podamos obtener vinculaciones a proceso órganes de aprehensión gateos intervención en comunicaciones pero eso pues tiene que ser con una con unas carpetas muy sólidas para que podamos obtener todo eso este cumplimiento de órdenes de aprehensión ahí pues hemos tenido algunos asuntos relevantes algunos temas de secuestros que se los he dado a conocer en su momento hemos liberado algunas personas y hemos tuvimos varios homicidas entre ellos pues a Patrick que fue quien está involucrado en el tema de los desmembrados de Tlatelolco dos 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 bandas que hemos desarticulado de secuestradores los topilejos y 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 varias sentencias condenatorias y el tema de de las PDIs que están trabajando en territorio y sobre todo hemos logrado tener con internamente en el gobierno mecanismos de de intercambio de información pero también con la federación eso nos ha ayudado mucho este tenemos puestos a disposición todas las las recomendaciones de la comisión de de derechos humanos tanto la nacional como la de la ciudad las hemos aceptado y las estamos las estamos cumplimentando hemos encontrado se aceptaron pero no se han cumplido o parcialmente cumplidas todo eso lo estamos lo estamos trabajando y hemos fortalecido un área muy importante de la procuraduría que es la visitaduría ¿sí? con un esquema de de trabajo que no solamente involucra a la procuraduría sino también a la secretaría de seguridad ciudadana y a la contraloría y estamos trabajando con el consejo ciudadano en esta parte donde ellos nos nos nutren de muchísima información entonces eso es lo que estamos haciendo en la procuraduría estamos trabajando con la comisión de transición para la elaboración de este programa piloto de atención de atención rápida también en el tema de la la elaboración de los de los programas de capacitación fortaleciendo el instituto elaborando con junto con ellos los perfiles que tendrán los nuevos servidores públicos para diseñar lo que será el nuevo modelo de procuración de justicia en esta ciudad esto es lo que tengo